El proyecto surgió en un principio de la idea que tenía mi papá de tener un sitio de descanso cuando fuese su vejez. Después de esto se vio la necesidad de dar al público ya que la inversión de una piscina y el mantenimiento de ella genera costos económicos grandes. De ahí se empleó después a un hospedaje que también tenemos y de ahí se viene funcionando de esa manera. Villa Diana oferta el alquiler de toda la finca completa para un grupo familiar o un grupo de amigos. En su totalidad tenemos un alojamiento para 14 personas, incluida la piscina y el kiosco más las zonas verdes. Hace más o menos unos 10 años empezamos en forma con esto y nos ubican en las redes sociales, en internet nos buscan como Villa Diana Ecoturística y ahí nos encuentran. El teléfono de contacto para Villa Diana es 316-633-6552. Vengan a San José de Pare, conozcanlo, un sector excelente, tiene un buen clima y por acá los esperamos. Ven a San José de Pare, tierra dulce, un lugar por descubrir.